Gracias, José. Así es, Don José. Buenos días, Don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenos días. Aquí, feliz. ¿Por qué, hombre? Porque se acabó la pesadilla. Oiga, el lunes primero de julio. Así es. Ahora sí estamos en la mitad del año. Quedan seis meses. Porque antes la gente dice, bueno, llegó junio, hoy estamos en el séptimo mes. El primer día del séptimo mes. Me faltan seis meses para que se acabe el 2019. Y ya podemos decir algunas cosas. El expresidente Juan Carlos Varela. Bueno, la gente dice que por algo los Géminis que nacen el 14 de junio, que es el mes que marca la mitad del mes, el día que marca la mitad del mes, que es la mitad del año. Así que hay varias teorías sobre eso. La mitad del año es la mitad. La mitad. La mitad, siempre es la mitad. Y más uno es mayoría. Nunca. La matemática es exacta. O sea, no, perdón, no, algunas cosas están ocurriendo mientras nosotros les vamos a narrar lo que está pasando en Panamá. Pero recuerde, para que la tenga el balance completo, ayer pasaron cosas interesantes. Primero, la matable. Perdimos. Perdimos contra el contra. Perdimos por un penalti. Pero también con un pésimo juego. Bueno, bueno, perdimos. Pero mientras eso estamos ocurriendo en el mundo, pasaron muchas cosas. Uno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer presidente vivo, en ejercicio del poder en cruzar la zona militar. Sí, porque ya Jimmy Carter había ido en 1994. Había estado en guiñado. En 1994. Pero este es el primer presidente en ejercicio de su mandato. Cruzó la zona desmilitarizada para hablar con Kim Jong-un. Con su amigo, porque dijo, hello, my friend. Sí, es una obsesión del presidente con los dictadores. No sé, no sé. Pero el trato que tuvo con los otros directores fue más frío. Fue más frío. En el cambio climático, el presidente de los Estados Unidos quedó aislado. Todos los 19 miembros de ese G20 estuvieron a favor del Tratado de París. Se quedó solo los Estados Unidos con respecto a ese tema, incluyendo Brasil y Argentina. Para que tengamos claro qué está pasando en el mundo. Mientras, una noticia importante para lo que está ocurriendo hoy en Panamá. Los Estados Unidos llegó a un acuerdo, una especie de tregua. Ningún acuerdo. Una especie de tregua con respecto a posibles sanciones comerciales. Vamos a volver a la Asamblea. Hablabas de esto de Corea del Norte. Lo importante es la tregua comercial entre China. ¿Por qué eso es importante un día como hoy? Claro, porque los Estados Unidos hizo una concesión importante lo de Huawei. Para que usted esté en claro en eso. No estaban muy bien reportados los medios de comunicación. Pero el presidente Trump se comprometió a liberar que las empresas tecnológicas de los Estados Unidos le vendan a Huawei. Eso es un avance importante. Eso significa que las empresas tecnológicas de los Estados Unidos están recibiendo un duro golpe. Eso lo habían advertido. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque el alivio de la tensión, aunque no se resuelva, es un paso importante. Y hace que nuestras relaciones, la de Panamá, la de este gobierno entrante con respecto a la controversia norteamericana-China, tenga una especie de válvula mientras nosotros, como país, podemos enfrentarnos a las cosas que vienen. De manera que en el mundo están pasando muchas cosas. España todavía no está clara en qué gobierno va a tener. Ha habido elecciones. Hay procesos en desarrollo. El presidente Bolsonaro sigue en sus problemas. En fin. Pero hoy el día es de nosotros, Fernando. Quizás una de las cosas que más les interesa a ustedes en el día de hoy es saber qué va a pasar con las tarifas eléctricas. Fernando, una de las últimas acciones del gobierno saliente a eso de las 3 y media a 4 de la tarde del día viernes, 28, fue anunciar un incremento en las tarifas eléctricas equivalente al 7,8%, 7,9% hasta el 9,3%, pero en algunos tramos el aumento podría llegar hasta 14, 15, 16, hasta 17%. ¿Qué hacer con esas cosas? Ayer mucha gente preguntaba sobre eso. Algunas personas, porque la de Panamá estaba ahí entretenido en otras cosas. En el juego. En el juego. En el Tortugum Party. Creo que quisiera, Fernando, recomendar al nuevo gobierno. La primera cosa que habría que hacer, se lo pedimos nosotros los usuarios del sistema eléctrico, es que hay que revisar si esos estudios que se han hecho están bien hechos o no. Yo leí el comunicado que emitió la Autoridad de los Servicios Públicos. Tengo, no tengo una opinión técnica preparada porque no conozco la base de esos cálculos. Pero sí le puedo decir, la Autoridad de los Servicios Públicos, bajo la dirección del señor Miana, ha sido, desde mi punto de vista, una de las entidades regulatorias que más duda ha dejado sobre su comportamiento en el marco de la ley y la constitución de la República de Panamá. De manera que tengo razones muy sólidas para tener mis serias dudas con respecto a esos cálculos. Esa es la primera cosa que tengo que decir. Entonces creo que el gobierno debe estudiar primero si eso es el que está ahí, es así. Y dónde salieron esos números. Entonces tiene que tomarse el tiempo el gobierno entrante para revisar esto. Porque 24% y solamente subsidiar o por lo menos no llevar a cabo 300 watts, 300 kilowatts al mes, ¿qué consume? Un foco y una nevera, no sé cuánto más puede ser. Pero el aumento tiene una gama, tiene una gama. El promedio es 7.9 a 9.21, pero hay tramos donde aumenta la luz más. Tengo en línea telefónica al expresidente Ricardo Martinelli. Expresidente, bienvenido a Next Noticias. Y bueno, feliz como todos nosotros, que se terminó la pesadilla. Buenos días. Buenos días, presidente. Está en línea telefónica. Ahora sí, el expresidente Ricardo Martinelli en línea. Bienvenido a Next Noticias, presidente. Muchas gracias, Fernando. Quiero felicitar a todos los televidentes que están viendo el mejor canal de Panamá, Next Noticias. El único que da una verdadera cobertura real, objetiva y cubre todos los lados de la historia. No como otros canales, como otras personas que solo están buscando cubrir a quienes ellos desean ayudar y perjudicar a quienes ellos desean, como dicen, el muerto de los niños o de ellos. Presidente, ayer puso unos tweets realmente donde decía que había un tal Mohamed que estaba contratado por el Consejo de Seguridad para armar los casos en tu contra. ¿Quién es ese Mohamed? Mire, es una persona que tiene, probablemente, lucha el soedónimo Mohamed con ciertas personas, lucha a otros soedónimos con otras. Él se le ha dado millones de dólares para armarle los casos a distintas personas. Casos, por ejemplo, dame creyimiento a mí cuando estaba en los Estados Unidos, a mis hijos, a Ronnie Mirachi, a muchos otros, a Wes Valdés en la República Dominicana y a muchas otras personas. Es una persona que usan como por servicios externos, que tiene oficina aquí en Panamá. Pero este señor es tan vil, tan cruel, que reúne a la gente en sus apartamentos y tiene un gran espejo en la parte de atrás donde lo graba. Según me cuentan, yo estoy recopilando toda la información. Tengo entendido que el Consejo de Seguridad ha comprado equipo de seguimiento y tienen fuera en edificios privados. El señor López ha montado un engranaje de seguridad para proteger su seguridad y la de algunos miembros del gobierno de Varela. Y él se ha dedicado a buscar información por los medios ilícitos de una gran cantidad de personas que estoy seguro de que les quiera usar en el futuro. Por ejemplo, a él me trataron, en todo este caso que me trataron de inventar a mí de Pedro Ramos, fue coordinado por este señor. Trataron también, o estaban tratando de ver cómo involucrar a mí en caso de Sarsip, que no tengo nada que ver con Sarsip, que soy un contratista del canal. Es más, yo tengo una demanda contra Sarsip a títulos en empresas en las cuales estoy relacionada por incumplimiento de contratos y estamos en arbitraje. Yo alejo que él me deba y él aleja que yo le debo. Estamos en un proceso de demandas millonarias. Yo con esa persona no tengo ninguna relación, ni mucho menos amistosa, ni mucho menos cordial, ni nada que apree. Aquí están, este gobierno ha hecho todo lo posible para violar el debido proceso, fabricar expedientes, amañar casos, no solo a mí, sino a muchas otras personas. Yo soy el único grameño en el mundo, la única persona en el mundo, que he sido acusado sin ser imputado. En mi caso es un verdadero chiste, una maraña que no tiene ninguna razón de ser. Nadie me ha podido señalar en nada. Las personas que han metido cuando viene el contrainterrelatorio se termina contradictorio y queda un puesto como un mapa. Esto es una patraña que yo espero que con un nuevo gobierno, dicho sea de paso, hay que apoyar el nuevo gobierno. Hay que apoyar al presidente Cortizo, porque el desastre y desgringo y desorden y déficit que nos ha dejado la actual administración es patéticamente lamentable. El latrocinio que ha habido, la cantidad de proyectos inconclusos, la cantidad de sobrecostos, la cantidad de abusos al debido proceso, a las violaciones a la ley, a la interferencia que ha habido del órgano ejecutivo en el sistema judicial y en el órgano judicial. Yo creo que el presidente Cortizo necesita reconstruir este país para tal que no va a contar con todo mi apoyo. Yo, dentro del cambio democrático, somos 18 diputados. Debimos haber sido más, pero producto de que el señor Cortizo... Perdón, no, 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 señor Cortizo, producto de que el señor Ruck, que dicho sea de paso, dicen que recibió plata de este señor Mohamed, lo cual fue ayudado en distintas instancias, en lo cual yo quiero decir, básicamente, que yo no estoy a favor del señor Ruck. Nosotros, de los 18 diputados, hay una cantidad sustancial que es mayoritaria, que es lo que llamamos el ala martinelista. Nuestra ala no va a votar por L hitler, porque creemos que L hitler es la extensión de Yanivel Ábrego, y Dana Castañeda ha sido una persona que no ha representado los mejores intereses del partido y no va a representar los mejores intereses de Panamá en la Asamblea Legislativa es que nosotros tomaremos una decisión de votar por otra persona vamos a apoyar al candidato Araúz y a la candidata Zulay Rodríguez y al candidato el gran amigo Tito Rodríguez yo creo que hay que hacer hay que darle al gobierno la oportunidad de que fortalezca la institucionalidad democrática que cese la persecución contra todas las personas, sea quien sea e inclusive ahora que empiezan los procesos contra los panamitas que se les respite a todos el debido proceso que no hagan lo que me hicieron a mí y a muchos otros cambios democráticos porque eso es algo que es inaceptable yo espero que el país tenga crecimiento económico y el país va a tener crecimiento económico cuando haya debido proceso y respeto a la ley si no hay debido proceso y respeto a la ley jamás habrá crecimiento económico ojalá pongan a mandrake el mago y usted y yo metido ahí nadie ahí no hay forma humana de que este país va a echar para adelante no han dejado un déficit una deuda multimillonaria de pagos a los proveedores que al final estaban eran muchos de ellos tratando de buscar que les pagaran escribiendo yo le voy a dar un pequeño ejemplo yo le voy a dar un pequeño ejemplo muy tonto para que usted vea la corte suprema de justicia que es el órgano que debe regir la justicia en este país es el tema moroso debe de un millón y medio de dólares al super 99 por no pagar ahí donde están los archivos judiciales claro y vamos a tener que proceder si no pagan a evacuarlos a pedir que los evacúen que los evacúen y los saquen le pidan la evicción porque no pagan son unos malapagas y aquí todo ha sido así le deben plata a todo el mundo le deben plata a los proveedores por eso que los proveedores han tenido que restringir los avances de los proyectos y por eso tenemos muchos proyectos con un porcentaje de avance muy bajo mucho mucho desempleo eso ha forzado que las empresas voten en voten personal han forzado que los panameños vayan a los bancos y se endeuden con intereses en tarjetas de crédito altísimos o sea hemos tenido un ciclo completo de cosas que no debieron hacerse y que se hicieron por producto del odio de la persecución del señor Varela yo espero que le caiga todo el peso de la ley tengo entendido y ya sé que hay una enorme cantidad de denuncias contra él contra el vicepresidente contra muchos otros funcionarios que han abusado han patrocinado el atrocinio de los recursos del estado y yo espero que el día de hoy el presidente Cortizo dé un discurso de reconciliación porque lo que hay es que reconciliar a todos los panameños hay que buscar la paz hay que buscar la unidad de todo el país porque los panameños unidos no van a ganar unidos le ganamos al mundo separados somos un somos un pleje pero y el presidente Cortizo tiene entendido que tiene las mejores intenciones lo conozco desde hace mucho tiempo sé como piensa y hay que apoyar a descentrar la asamblea a pagar todas las cuentas a reactivar el país a sacar la política de interferencia del órgano ejecutivo y del consejo de seguridad y sacar a todos los policías del órgano ejecutivo los policías tienen que estar en los cuanteles cuidando no puede ser que haya en estos días han jubilado una enorme cantidad de comisionados con 10 mil dólares o 10 mil dólares cuando aquí el panameño se pasa trabajando en la vida y eso hay que cambiarlo no puede ser van a quebrar el sistema el programa de la identidad y muerte yo creo que hay que unir a los panameños repito reitero sé que el presidente Cortizo lo va a hacer puede contar conmigo yo voy a a liderizar un movimiento de cambio dentro del partido cambio democrático para renovar toda la directiva empezando desde la presidencia hacia abajo porque todos sus diputados perdieron todos demostraron que no tienen liderazgo ante la parte de cambio democrático cambio democrático casi gana y quedamos muy cerca pero no los diputados no dieron el resultado que se esperaba porque los diputados estaban muy comprometidos con las partidas de los existidos de los 180 que yo espero que el nuevo presidente de la asamblea no las reactiven y estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho algunos diputados que no puede haber eh eh prebendas aquí de la forma como existía en el pasado esto puede haber compra de votos de inconsciencia y los diputados tienen que votar con los mejores eh su mejor intención por el beneficio del país ¿por dónde empezar una tarea de reconstruir económicamente un país como este? mire primero que todo tiene que haber el ejecutivo y el consejo hay que sacar a todos los policías del consejo que están en el consejo de seguridad de todas las entidades del estado especialmente en la procuradoría esto está lleno de policías ahí le notifican todo el consejo de seguridad hay que sacarlos a todos de la fiscalía y de los juzgados no puede haber policías o militares dando órdenes que las daba Varela vía el señor López y ahí se transmisían hacia abajo todo se informaba de lo que pasaba o no pasaba o lo que debía hacer o no había hacer ha habido personas que han acusado y se dice que había los nueve del patíbulo que eran los quienes decidían por el destino de todas las personas que le daban fianzas si lo condenaban si lo insultaban si lo metían preso o lo que fuera aquí ha habido una enorme cantidad de personas que la han forzado a hacer relaciones mintiendo que las personas salgan a reducir y les pido todos los funcionarios públicos que han visto cometer un delito un ilícito que salgan a denunciar los mismos que salgan a acusar a todos los funcionarios que hayan hecho algo indebido y que se les apique todo el peso de la ley yo consigo lo repito y reitero en el presidente Cortizo confío en el gobierno que va a hacer un trabajo de adesentamiento yo a título personal no conozco a muchos de los que están en los distintos puestos se ve que son gente joven se ve que son gente que hay algunos que yo no creo que tengan la trayectoria adecuada sin embargo yo espero que aprendan rápido de muchos de los otros PRD que sí la tienen y se sepan aconsejar no solo del PRD sino de todo lo que estamos fuera yo en lo personal no espero nada yo espero solamente que haya justicia yo soy inocente de todos los cargos que me ha fabricado ahí se ha probado que los correjos fueron fabricados por Rolando López fueron fabricados en el Consejo de Seguridad ahí no ha habido ningún testigo que me haya señalado que me haya inculpado ahí no ha habido nada que me involucre a mí sin embargo he estado dos años preso y yo necesito que a mí me cambien mi medida cautelar porque es una injusticia y yo que tengo recursos y tengo abogados y no hay un caso sólido contra mí estoy pasando esta penuria que no le harán al resto del pueblo panameño aquí la justicia hay que cambiarla yo cometí un gravísimo error al no aplicar el sistema penal lo que yo había hecho antes y otro error que cometí fue la acumulación de penas hay que bajar las penas las cárceles no pueden ser lugares de castigo tienen que ser lugares de regeneración no de degeneración yo le he pedido a lo voy a pedir al ministro de gobierno y al director cartelario que dicho sea de paso no puede dejar a la gordita de esta chan ahí esta gordita hay que botarla porque es una gustadora de los derechos humanos yo tengo como cuatro demandas este aquí hay que cambiar la forma de pencar la forma de hacer las cosas porque en vez de estar regenerando personas estamos creando posibles futuros enemigos a la sociedad y aquí tenemos que meterle una mano dura se lo digo durísima a lo que es el trasiego de drogas porque el trasiego de drogas se ha casi intuplicado en este gobierno por eso eliminaron los radares y los radares los eliminaron porque era la única forma de que se podía controlar el trasiego de drogas y aquí van a salir muchas reyes van a salir muchas personas allegadas al gobierno pasado en la cual están metidas en esto y aquí nos vamos a llegar una gran cantidad de sorpresas y ahora más les digo a todos quienes me están escuchando compren bastante popcorn porque lo que viene aquí de revelaciones ahora es el pueblo y no antes que las amañadas son cosas que van a ser muy reveladoras y yo lo espero es que haya justicia que les apliquen el debido proceso y que les apliquen la ley yo apoyo y creo lo más importante para que haya crecimiento económico es el mejor vendedor es el presidente y tenemos un presidente que estoy seguro va a saber hacer el trabajo adecuado yo trataré y estaré en los márgenes de afuera yo no tengo ninguna intención de interferir ni de hacer nada para lo que me pregunte como me está preguntando usted y dar mi opinión yo le deseo lo mejor al presidente Cortizo que va a ser un buen gobierno se van a cometer errores como todo ser humano comete y estoy seguro que él rápidamente los corregirá porque él es el tipo de personas que corrige las cosas que están y espero que el progreso y el auge lleguen nuevamente a Panamá y van a llegar y nunca he visto una cantidad enorme de panameños tan felices y contentos de que se vaya un presidente eso es verdaderamente algo que el señor Varela debe reflexionar y debe pensar ya que se ha hecho una legión de enemigos en las cuales él ha abusado violado todos sus derechos y el caso es el señor Mohamed yo le recomiendo que cojan sus maletas y se vayan porque lo peor que hay es exponer un espía porque va a tener todos sus trabajos y todos sus contactos y lo tenemos ya pronto vamos a saber muchas cosas más y se van a ir revelando se van a ir trayendo cosas que el pueblo panameño estoy seguro va a estar muy contento de oír y ver cómo se hizo el atrocismo cómo se hizo el atropello y cómo se hizo todo en este país para amañar los casos y perjudicar los nombres y reputaciones de muchas familias Don José Blandón le pregunta presidente buenos días Don Ricardo ¿cómo está usted? muy bien gracias déjeme 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 presidente decirle cinco cosas y pedirle su opinión por dónde debería comenzar el gobierno que arranca en este primero de julio su quinquenio 2019 2024 parece mucho tiempo pero pronto estaremos en el 2024 empleo reforma constitucional reforma en galagro reforma a la caja del seguro social y reforma educativa ¿por dónde arrancaría usted? si fuera presidente yo buscaría primero el empleo yo creo que hay que reactivar el empleo y reactivar la economía para poder arreglar el problema de la caja del seguro social y arreglaría también ahora de lo más pronto posible en los cambios constitucionales porque después no se hace si el presidente no hace cambios constitucionales de forma en los próximos meses no lo va a hacer nunca porque después van a llegar todos los profesores y lo van a enredar y él se va a enredar en todos los problemas que tiene el Estado y lo que es mejor es hacer esos cambios constitucionales desde ya hay que quitarle la mayoría de los poderes al tribunal electoral el tribunal electoral de la forma como le dieron los poderes al tribunal electoral es antidemocrático antifuncional y hemos convertido a tres a tres personas en los gerencias y los garantes del destino no de la democracia sino de los destinos de ellos o a quienes ellos respondan yo creo que lo más importante es empezar con el crecimiento económico pero antes de empezar con el crecimiento económico hay que buscar la unidad de todos los panameños dejar el odio al lado pasar la página y que la justicia sea quien se encargue de aplicarla en caso de que alguna persona haya cometido algún delito o sea quien sea José bueno presidente gracias por esas palabras esta mañana presidente Ricardo Martinelli con nosotros José si Fernando le estaba contando de que en el caso eléctrico que usted por ahí todavía no usted que va a recibir la factura no se preocupe todavía la factura viene a partir de julio pero creo que el presidente entrante cortizo debe tomarse su tiempo para analizar estas cifras primero y segundo saber y le decía que yo tengo mis serias dudas de la capacidad técnica jurídica del actual director de la Autoridad de los Servicios Públicos le voy a poner dos ejemplos nada más de esas por qué tengo esas dudas en tres miles uno usted se recuerda de la hidroeléctrica de Barro Blanco usted se acuerda que el director de la Autoridad de los Servicios Públicos emitió una resolución en donde negaba el inicio de operaciones de esa planta hidráulica bueno él no tiene la autoridad jurídica para hacer eso fue un desabrupto entonces recuerda cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a favor de Angie Power y este señor se escondió para hacer efectivo una resolución que violaba los procedimientos y gran parte de los problemas que estamos teniendo en este momento es por los impedimentos que se le dio no de carácter técnico sino de carácter político a la ejecución del proyecto de gas natural entonces ¿por qué creer en las cifras estas? la primera cosa que creo que debe ser el gobierno entrante es que con su equipo hay gente con capacidad para hacer esto hay un abogado de una gran trayectoria Fuentes que va a estar en la Armando Fuentes en la en la CEP el ingeniero Mosquera de ser relatificado por la Junta Directiva y el ingeniero Sandoval son dos excelentes ingenieros con experiencia no solo en transmisión sino en gerencia regional ellos saben de tarifas entonces tiene un equipo y tiene el jefe de la dirección de política energética está en manos de un joven profesional abogado que conoce de esto de manera que él tiene gente que puede analizar esto la primera cosa es que tiene que tomarse esto además conocer que más se debe cuál es el efecto que esto ha tenido estos pagos dilatados en las compañías de distribución y además hay que hacer una especie de replanteamiento de todo el sector eléctrico creo que antes de eso hay un tiempo que el gobierno entrante tiene para ver estas cosas para comenzar con un solo tema pero hay otros temas importantes Fernando que vamos a prestarle atención al discurso del presidente porque nos va a dar en términos generales una visión no aspiro a que ahí ponga un plan de gobierno porque los presidentes tienden a hablar largo cuando usted habla largo pocas cosas quedan sobre todo en fin de semana largos entonces creo que vamos a operar en el discurso del presidente cuál es la orientación estratégica geopolítica que nos va a presentar en materia de política exterior en algunos puntos acuérdese que va a haber un gabinete el 3 de julio el miércoles allá en divisa con respecto a varios temas entonces ahí vamos a ver las primeras medidas pero hay cosas por ejemplo que la gente debe saber no va a haber cambios sustanciales de un día para otro los cambios se van a producir y en eso coincido con el presidente Martinelli cuando el gobierno logra entender con mucha claridad la necesidad de romper esa especie de 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 mantener dividido al país necesitamos tener un determinado nivel de unidad para arremeter las tareas fundamentales cuáles son una uno nosotros tenemos que ver el problema del crecimiento económico y el empleo pero no podemos hacerlo con un país dividido no es trabajar para un grupo de empresarios es que la empresa privada tenga condiciones para invertir y generar empleo para nuevas condiciones es que el gobierno se ponga al día en los pagos y es por eso que cuando se trate del pago este de las tarifas el gobierno tiene que pesar esto el gobierno no puede comenzar desde mi punto de vista no debería comenzar haciendo subsidios menos al consumo lo que el gobierno debería ver cómo en su contexto resuelve la primera fase de este que es cómo impulsar el crecimiento económico y la primera cosa es poner al día las deudas ve cuáles proyectos han pasado qué cosas qué licitaciones quedan por allí qué nuevos mecanismos se pueden implementar para incentivar la inversión pública privada cómo ampliamos el comercio son cosas que requieren mucho esfuerzo pero no dependen exclusivamente del gobierno el gobierno va a dictar digamos el marco conceptual el perímetro de los acuerdos pero la sustancia de esa la tienen que poner los empresarios los trabajadores los pequeños y medianos productores segundo hay que hacer un esfuerzo en el sector agropecuario porque si bien es cierto no tiene un peso relativo en el producto interno bruto si tiene un peso en la vida social del país el gobierno tendrá que analizar a mediano plazo qué va a hacer con estos subsidios sobre todo porque lo que necesitamos nosotros es tener ingresos ¿cómo se tienen ingresos? con mayor crecimiento si el crecimiento no si no supera el 5% el crecimiento nosotros no vamos a recuperar no va a generar empleo no va a generar empleo tenemos que superar el crecimiento pero en aquellos sectores que generen empleo por eso que hay que impulsar a los empresarios que saben generar empleo y hay que incorporarlos a ellos al debate y hay que apoyarse en el sector laboral para que en conjunto capital y trabajo podamos hacer ese primer esfuerzo pero para eso hay que tranquilizar el país hay que tranquilizar el país también creo que la asamblea nacional debe jugar un papel importante la importancia de lo que vamos a ver en las próximas horas es cómo se conforma la asamblea nacional cuál es el nivel de fuerza interna que hay ahí y le advierto a mí no me preocupa que en los partidos políticos de su respectiva bancada haya divisiones a mí no me preocupa eso el órgano legislativo es el órgano político Fernando por experiencia por definición sea la estructura política del país que ellos tengan diferencias eso es lo normal ahora ahí se va a imponer el que tenga los votos y los votos lo hace el PRD y Molina y o si el PRD se fracciona el PRD y el cambio democrático eso ha pasado siempre usted recuerda con Varela seis diputados del PRD le dieron mayoría al presidente Varela y control de la asamblea lo que debe variarse es que la asamblea no quede secuestrada por el ejecutivo porque se pierde el carácter fiscalizador entonces todas esas cosas es importante observarlo en la mañana de hoy porque no es que haya discrepancia hay mucha gente apostando a que si hay una discrepancia hombre por favor usted y su hijo tiene discrepancia imagínese usted entre directos políticos hay todas clases de discrepancia todas clases de y entonces gente metiéndole leña al fuego hay quienes hablan de los impuros y de los puros en el mundo los únicos puros que yo conozco son el tabaco y hace daño usted no fume es la cosa que le quiero decir entonces creo creo que la primera tarea es esta la segunda tarea es ver cuáles son las reformas políticas que requiere el país pero si hay tiempo unos meses en los que hay que poner esto a consideración pública para que el país vaya llenando los espacios de debate que se han perdido y dentro de todo eso es importante que este gobierno entrante no cometa el error de no tener una política de comunicaciones ¿por qué? porque la política de comunicaciones es lo que pone al presidente en contacto con el elector al ministro en contacto con el elector los ministros que consideren que por ser ministro uno le debe platicar están perdidos el ministro es el director político de la entidad que está él es el dirigente político del ministerio y tiene que estar en contacto con la opinión pública porque el ministro que no está en las televisiones en los medios de comunicación no trabaja usted puede matarse todos los días pero si usted cree que haciendo gira es lo que usted va a resolver el problema no, usted se comunica más con la gente a través de una intervención que le hagamos nosotros que de todas las manos que usted puede estrechar en un día pero más que eso lo importante es generar consenso lo importante es discutir con la gente que va a ser afectada por las políticas que usted va a hacer y recuerda que hay anuncios que hacerlo en diferentes lugares nosotros por ejemplo en materia de turismo nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo un gran esfuerzo Panamá tiene inmensos potenciales y yo quiero que usted arranque en este día no pensando en el Panamá de Varela ni pensando que Varela es el Panamá no Panamá no es Varela ni tampoco será Cortizo Panamá es mucho más que la coyuntura que se hable cada quinquenio entonces nosotros como nación durante los últimos 30 años hemos jalonado el desarrollo económico de una forma consistente hemos cometido errores en ese jaloneo si tenemos un sistema de falto de equidad si pero tenemos una infraestructura que permite pensar que con políticas adecuadas con un determinado nivel de unidad con un determinado nivel de participación con un determinado nivel de inclusión de los intelectuales de los artistas de los empresarios con un nivel de tolerancia podemos hacer cosas importantes y además recomendarle a los jóvenes ministros y a los que no son tan jóvenes no hay nada mejor para gobernar Fernando que la humildad el puesto que usted tiene no lo hace mejor que nadie usted tiene una responsabilidad mayor que nosotros sí claro pero recuerde que usted es ministro de un país pequeño aunque nuestra inmensidad al respecto del papel egopolítico que hablamos es grande esa grandeza no se corresponde con el título que usted estenta la grandeza se mide en función de la humildad porque la humildad demuestra el nivel de sabiduría que usted tiene entonces creo que hay ministros que hay gente que cuando no son ministros se comportan de una forma amigables capables gente y cuando son ministros que es difícil hablar con ellos son más dictadores que los policías entonces creo que hay una reforma que todo el mundo está esperando la reforma a los estamentos de seguridad nosotros tenemos que ver que está pasando en la policía nacional creo que el director de la policía y el ministro de seguridad tiene una y el presidente de la república tiene una gran responsabilidad nosotros necesitamos rescatar nuestra policía nacional y nuestros estamentos de seguridad y ponerlo al mando vertical pero también horizontal nosotros no podemos estar pensando que podemos estar abusando de los policías de base y hacer lo que ellos paguen 8, 10, 12, 14, 16 horas y encima después cuando queremos coger rabia le damos un castigo de pongo la presa por una semana porque además eso demuestra incapacidad creo que hay que hacer una evaluación profesional de la fuerza de la policía nacional como está distribuido el pie de fuerza hay que hacer un gran esfuerzo allí pero hay que incluir a la población en toda esta tarea esperamos mucho pero yo creo que debemos mirarlo paso a paso yo creo que veo mucha prisa en algunos ministros y eso es bueno sí pero no eleven los niveles de ya las capacidades de la gente de esperar cosas grandes está muy alta entonces usted baje el perfil porque los cambios no se van a ver hoy para mañana mañana igual usted tiene que levantarse va a haber tranque va a haber problemas va a haber desempleo va a haber protesta eso es lo que va a pasar ahora si tenga esperanza porque todo tiempo futuro será mejor aquí yo que que Franklin Delano Roosevelt definió muy bien en su discurso inaugural de 1900 enero de 1933 que los americanos saliendo de ese crack del 29 y un país destruido él decía nosotros debemos perderle el miedo al miedo en sí yo creo que quitar ya esa ola de pesimismo que abrumaba a los panameños en estos años siempre diciendo que las cosas podían ir a mal yo creo que este cambio de timón lo que puede lograr es que la mentalidad sea la distinta y ya uno viendo la vida de una forma más optimista yo creo que ya eso es un paso adelante en la dirección correcta y esperemos que eso sirva para que todos los panameños volvamos pues a unirnos en la misión de echar para adelante el país y que en Nito Cortizo veamos lo que no vimos en Juan Carlos Varela que era alguien que inspirase ni algún líder que sirviera para que todos camináramos en la misma dirección al hacer esas tomas de tan radicales esas esas esa campaña de 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 exclusión esa campaña de odio esa campaña de esa matriz informativa que yo creo que tú hablas de la de que el gobierno no tenía comunicación tuvieron comunicación para eso para la destrucción no para la construcción y yo creo que anímicamente los panameños ya estamos dando un paso adelante pues ya con este cambio de gobierno y este cambio de de presidente que yo espero que en Nito Cortizo y en un partido mucho más político como lo es el PRD más que el partido panameñista que es un partido excluyente y yo creo que eso está dentro del ADN del propio partido que si uno ve los gobiernos panameñistas siempre han tenido esa característica incluso con el propio Arnulfo Arias en los pocos meses que fue presidente las tres en las tres ocasiones siempre tuvimos esa esa sensación así que yo creo que es una oportunidad de oro que tenemos los panameños en un mundo como tú lo has dicho cada vez más complicado y que ojalá sirva este este golpe de timón para que sepamos navegar en estas aguas pues turbulentas de la economía y de las relaciones políticas internacionales que sepamos de la economía y de las relaciones en esta aguas y de las relaciones y de las relaciones por que sepamos en esta aguas Gracias por ver el video.